Mi cabello estaba tan, pero tan dañado, que necesitaba el súper tratamiento. Nuevo tratamiento nocturno de Pantene. Actúa ocho horas mientras duermes y repara tu cabello. Te lo aplicas, te vas a dormir y comienza el tratamiento profundo. Así de fácil, es como retroceder el tiempo. Vuelve el brillo, la fuerza, más sano que nunca. Mi cabello está tan agradecido que siento que me acarició. Nueva colección Renovación Profunda de Pantene. Te vas a dormir y cuando te levantas, es como que tú fuiste a la peluquería.